Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay. El video del día de hoy viene a tocar un tema muy crítico que a todos nosotros nos ha venido afectando muy muy fuerte a unos más que a otros. Pero sí se ha sentido una caída muy fuerte en ventas. Muchísimas personas con tiendas gigantes vienen notando esto. Por eso, amigos que tengo cercanos, les pregunté sobre sus caídas en ventas, si era pura especulación en siempre. Bueno, le pregunté a amigos que si pensaban que sus ventas habían caído, que si era pura especulación, que si era gente que viene nada más a hacer ruido, ¿verdad? Que siempre vienen a hablar para crear miedo, inseguridad, incertidumbre. Pero resulta que esta vez no es así. Resulta que la gente que viene con teorías de conspiración en el Dropshipping, bueno, que siempre tienen teorías de conspiración, en este caso del Dropshipping, sí aplican, ¿ok? Entonces les voy a estar explicando un poco más de mis pensamientos al respecto de esto. Cómo esto viene a afectar, si va a continuar o no. Y bueno, mencionar también mi caso particular y cómo a mí me ha afectado este tema. De las caídas drásticas en ventas, ¿ok? Para todos los Dropshippers y muchísimos otros vendedores que no solo hacen Dropshipping, sino que venden productos físicos o que revenden en NIVI prácticamente, ¿verdad? No es Dropshipping como el que hacemos nosotros, como el que yo les explico a ustedes. También notarán una caída en ventas drástica, ¿ok? Entonces, voy a contarles un par de experiencias personales de otras personas que yo conozco, o sea, no personalmente, sino en línea. Pero bueno, que sé que son muy exitosos en este negocio. Voy a explicarles de mi tema particular en mi tienda, cómo me había afectado y, bueno, en qué dirección va a ir. Y bueno, también, lo más importante que voy a empezar es, ¿qué está pasando? Se rumora, porque aquí uno no puede saber a ciencia cierta, que eBay está probando nuevos métodos en su algoritmo en Cassini. Cassini es como el cerebro de búsqueda que tiene eBay, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, por eso es que hacemos SEO, o Search Engine Optimization, de cambiar las palabras, poner buenos títulos que personas puedan encontrar con más facilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, parece que tocaron a Cassini, le hicieron un par de cambios, están probando algo, quién sabe qué. Y eso, pero causó un cambio drástico, ¿verdad? En todo el sistema, esquema que se tenía, pues, antes, que todo es, que venía funcionando, ¿verdad? Para nosotros los dropshippers y para otros revendedores de la plataforma. Eso, no sé cómo se diría la palabra, descontroló totalmente, ¿verdad? El sistema, o el de búsqueda, y todo es un caos, ¿ok? Resultando, lamentablemente, en una caída de ventas severa, muy, muy severa, en muchísimas tiendas, ¿ok? Y cuando uno escucha en grupos de Facebook, o me lo comentó un amigo que tengo de Israel, directamente, él me dijo, hey, eBay se está yendo a la pura, ¿verdad? A la pura mierda. Perdón por la palabra. Entonces, yo pensaba, como, este siempre me viene a hablar con teorías de conspiración, ¿verdad? De que eBay quiere que los dropshippers dejen de existir. No sabe lo que está hablando, debe ser pura especulación, decía yo. Lo publicó en un grupo de honest dropshippers, un grupo que tiene muchísimas personas. Y siempre hay gente que se queja, sí, eBay ya no sirve para nada, eBay ya no existe, ya no sirve. Ya eso, el dropshipper quedó en el pasado. Nos quieren matar a todos y esos tipos de comentarios. Y yo decía, ¿será que es en serio? Porque es que siempre hay gente tan negativa, ustedes mismos lo pueden ver en el grupo de Latinoamérica. Siempre vienen personas como a decir cosas negativas, solo por hacer ruido, solo por quejarse. Entonces, yo estoy acostumbrado a hacer oídos sordos a ese tipo de comentarios, ¿verdad? Sin embargo, ahora sí les voy a comentar experiencias de amigos o personas cercanas que tengo. Que me ayudan a tener más evidencia, ¿verdad? No tanta especulación. Bueno, primero el amigo es Raely, tiene dos tiendas y tiene asistentes virtuales, VAs. Y bueno, es una tienda bastante grande, ¿verdad? Pero era solamente una persona, o sea, y sus ventas cayeron. Pero yo dije, bueno, es solamente una persona. No afecta tanto, ¿verdad? Que tal vez es solo un caso particular. Sin embargo, tengo otro amigo que tiene una tienda, pero colosal, o sea, colosal de palabras mayores. Usando software súper, súper avanzado. Tiene como 70 empleados. No sé, como alguien tiene 70 empleados, ¿verdad? Pero bueno, le pregunté, ¿sus ventas han caído? Sí, drásticamente. Esos últimos días yo dije, wow, en serio, ok. Eso es de preocuparse, ¿verdad? Luego, otras personas, youtubers grandes acá también, han mencionado que esto viene pasando también en sus tiendas. Y, bueno, entonces, todo esto es mucha evidencia de que en efecto, o sea, Cassini, el algoritmo de Ibi en este momento está hecho un caos. Siempre que, bueno, hay cambios en algo, todo, se van a ver personas perjudicadas y personas beneficiadas. Al momento de hoy, a este momento, solo he visto personas perjudicadas. No he visto personas beneficiadas. ¿Quién sabe cuáles serán esas personas? Pero bueno, tiene que haber un ganador, ¿verdad? En este caso, los dropshippers y muchos otros revendedores, no directamente de nuestro estilo de dropshipping, se han visto perjudicados. Y, bueno, voy a hablar de mi caso particular. Claro, yo, los cambios fueron alrededor del 18, el 19 de este mes, de abril 2018. Y, de hecho, muy interesante, quiero, bueno, no les voy a mostrar la foto. Próximamente voy a tener un video con mis ventas del mes de abril y cómo se han incrementado mis ventas en el dropshipping, afortunadamente, por dicha. Y, bueno, van a estar viendo que, de hecho, el 19 de abril, digamos que gráfico, vamos a poner, venía acá, ¿verdad? O sea, el 18 de abril, el gráfico de ventas venía aquí. O sea, como digamos que es un gráfico, ¿verdad? No sé, este, vamos a ver. Este es el gráfico, así de grandote, ¿verdad? Espérense. El 18. El 19 de abril, digamos que el gráfico del día siguiente viene aquí. Entonces, bajó. El 20, aquí, cada vez más pequeño. Y el 21, aquí. O sea, obviamente no tan exagerado como que llegó a casi a cero. Pero hubo un cambio tan drástico del 18 al 21. Que es curioso porque, en efecto, afectó mi tienda. Definitivamente, no hay duda de eso. Pero, en los siguientes días volví a subir y volví a subir a la normalidad como venía antes. Entonces, en mi caso particular no me golpeó tanto. Este, seguimos vivos. En mi tienda en particular. Pero sí hubo un golpe en esos mismos días que muchas personas estuvieron comentando al respecto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver si eBay arregla este tema. Se dejan de esos experimentos. Casini vuelve a la normalidad. Y deja de ser un casino. Todo al azar. Este, y bueno, se normaliza todo. No he estado suficiente tiempo en eBay. Quiero dejarles eso claro como para poder hablar de experiencias pasadas. Que me hayan pasado a mí personalmente. Donde les puedo decir ya, donde yo les puedo decir, paréntesis, lo que voy a decir a continuación. Ah, sí, en el pasado sucedió que eBay hizo tal cosa y tal otra y tales arreglos. Y pensábamos que el dropshipping iba a morir. Pero no, no murió. Siguió adelante y hemos llegado hasta el día de hoy. Entonces, no tengo como esa seguridad o experiencia de compartirles a ustedes esto. Se los tengo que decir francamente. Sin embargo, no creo que, aunque las ventas hayan caído. No creo que esto sea el fin, digamos, del dropshipping. Para nada. O sea, esto es un negocio multimillonario que le trae a eBay millones. También que le trae productos a eBay que no tendría si no estuviéramos nosotros. O sea, nosotros básicamente replicamos a Amazon, replicamos a Walmart. Porque publicamos sus productos en eBay. Y eso hace que eBay tenga más catálogo, ¿verdad? Entonces, al fin del día, a eBay también le beneficia esto, ¿verdad? Entonces, no creo que sea el final. No creo que esté muerto el dropshipping. Hay que respirar, ver qué va a pasar. Pero bueno, definitivamente hubo una caída de ventas. Quisiera saber que ustedes me comenten acá, abajo, con el grupo de Facebook. ¿Cómo han sentido ustedes esto? ¿Si han sentido que les afectó a ustedes? ¿Cómo venía su progresión en los últimos días? ¿Y cómo se vio afectado? A partir del 18, 19 es donde se empieza a ver ese golpe. Aunque sean pequeños. O sea, el bajonazo. Si tienen un bajonazo, puede ser indicio de que ustedes también se eran perjudicados por esto. Y bueno, vamos a dejar este video por acá. Estos son mis 10 centavos en el tema. Para comentar también, que desde diciembre del año pasado, vengo diciendo que ya DS Booster, el software que he trabajado ya por casi un año, con un programador muy, muy gifted, con mucho, un prodigio. Ha venido trabajando conmigo en el software. Hemos hecho muchísimas pruebas. Tenemos un equipo que nos ha venido ayudando a probar el software. Nos da feedback. Y bueno, creo que ahora sí, vamos a mandarnos al agua. Este mes de mayo, no quiero decir que el 5 de mayo, por ejemplo, porque luego salimos el 15. Pero bueno, el mes de mayo, 100%, 100%. DS Booster va a salir al aire. Es un software que monitorea tus productos de Amazon, de Walmart. Te ayuda a publicar los productos de Amazon y de Walmart. Te controla el inventario. Te facilita tener un buen control en tu tienda. Súper, súper rápido. Y bueno, estoy muy, muy feliz. Estoy muy orgulloso de este producto que me he desvelado infinitas noches. No puedo ni siquiera decir también mi socio cuánto él se ha desvelado trabajando en esto. Es un producto muy, muy profesional, muy fino. Y bueno, espero que ustedes puedan aprovecharlo, beneficiarse de él. Y bueno, eso sería todo por ahora. Por favor, dejen un comentario. Si ustedes sienten que se han visto perjudicados por este tema. O si no se vieron perjudicados, de igual manera. Dejen un like, por favor. Suscríbanse si no lo han hecho. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta ahora conmigo. Venir aprendiendo conmigo también. Y bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. Un saludo. Pura vida. Pura vida.